Lo que más me apasiona es trabajar con personas que me inspiran. Creo que Camila. A mí Camila me da enojo, me gusta que me digan Cami. Soy argentina. Igual también soy española. Pero bueno, con el acento nacida en Argentina, un momento que me ha cambiado la vida, la pandemia. Bueno, medio controversial decir esto, pero creo que para bien. La realidad es que me abrió el paradigma de poder plantearme trabajar en remoto, trabajar de forma global sin limitarme geográficamente. Bueno, si bien tuvo por supuesto su lado principal en lo que consistía la pandemia, que no es para nada agradable. Pero nos dejó un legado de evolución, de mejor calidad de vida a todos. Como que hoy valoramos muchos aspectos básicos de nuestro día a día y los priorizamos mucho mejor que lo que lo hacíamos antes. Diría, relájate y goza. Porque la vida te enseña que es posible predecir qué es lo que va a suceder. Entonces no tratar de hacer tanto futurismo, de ir tanto hacia adelante, sino vivir el presente. Como buena argentina, tengo que decir el asado, pero últimamente la pasta le está compitiendo también. Mi labor es Growth Manager. Tengo mis clientes, mis queridos clientes, que son parte de mi día a día y donde tengo el desafío de poder hacerlos crecer y poder ayudarlos a alcanzar sus metas, sus objetivos de negocio. Y la verdad es que es una posición súper desafiante porque no tiene límites. Es decir, el cómo los vas a ayudar a hacer crecer recae 100% en el Growth Manager. Por eso, más allá de que somos varios, creo que cada uno tiene su scope de trabajo que puede ser abismalmente distinto. Y eso mola muchísimo de la posición porque requiere mucha creatividad, flexibilidad, apertura, valores con los que creo que me siento identificada. Una ronda de preguntas y respuestas personales de cada uno, en donde luego nos reuníamos y teníamos que adivinar quién había contestado qué. Y eso, primero que fue un espacio de distensión súper divertido, segundo que nos sirvió para conocernos un montón y hoy por hoy nos tiramos chistes constantemente relacionados a lo que sabemos que el otro dijo, la personalidad que sabes que tiene. Entonces, creo que ese tipo de dinámicas, ese fue un ejemplo, pero fomentar que eso siga sucediendo aporta muchísimo a darle más relaciones a la virtualidad. Me gustaría leer mentes, la verdad es que creo que me ahorraría mucho rollo mental, interpretaciones. Película, bueno, hay tantas. Recientemente, por ejemplo, vi Maverick Top Gun, la súper recomiendo, buenísima. Bueno, serie, Friends para la vida. Para mí, Friends tiene situaciones para sentirte identificado con todo y para acotar en cada situación de la vida. Así que, Friends. ¿Y qué más era? Libro, El Poder de la Hora de Eckhart Tolle, me gusta mucho, por ejemplo. Podcast, el de ProHackers, vamos a recomendar. Muy bien. Creo que estoy un poco entre el Impossible is Nothing de Adidas y la otra que me gusta mucho es el Think Different de Apple. Elon Musk, pero es actual, no es histórico. Quizás por algunos tweets que haya tirado en el pasado, a ver qué quiso decir. A veces pienso que me hubiera gustado vivir, no sé, en los ochentas y ahí denoto mi juventud. No, no sé, pero porque, digo, quizás había menos virtualidad y eso generaba más presencialidad y más presencia en el ahora. Más de vivir el momento y de prestar atención a lo que tienes enfrente, que creo que es un gran desafío que tenemos todos hoy por hoy con los múltiples estímulos. Pero, por otro lado, hoy a mí la virtualidad en este presente me dio todo lo que dije que me trajo la post-pandemia, ¿no? El poder trabajar global, el poder eliminar barreras, el estar comunicada con amigos en todo el mundo. Entonces, no sé.